¿Qué es la revocación de los jóvenes? ¿Qué es la revocación de los jóvenes? ¿Qué es la revocación de los jóvenes? Además, tengo muchos años en esto y soy una convencida. Hacer política no es tarea fácil, no es un asunto sencillo, son apuestas de vida. Tienes que cambiar muchas cosas en tu vida, en tu entorno para cumplir con tareas. Tienes horarios, cómo haces coincidir tu horario con tu hija, la familia, una serie de temas que se convierten en apuestas de vida. Y son retos muy importantes como para que estés en un lugar donde no tienes el apoyo de la gente. Yo creo que lo peor que yo haría, jamás lo he hecho, es estar en un lugar donde no cuentas con el apoyo de la gente. Eso no le sirve al que hace política, pero tampoco le sirve a la ciudad. Imagínate un gobernante como los delegados de Morena, que no pueden salir a la calle porque los corren a patadas de los eventos públicos, llegan a querer atender a la gente y salen corriendo. ¿Qué legitimidad puede tener?